Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage, continuamos la historia de la sim encima de esta atalaya, vemos que hay alguien que se está quejando, estamos escuchando el mensaje de Eke Dolor y demás, vamos a bajar a ver qué es lo que está sucediendo, ahí están Mahani, no estoy listo así es alguna misión o algo Encontramos a la que se ha estado mirando, en Kiru, en Kiru, ahí que fichas pero eso no creo que sea, aquí hay un cofre y este es de bastar y aquí hay otro cofre investigamos un poco, ¿no? subimos muy deprisa, mira mira ahí hay alguien que me señala, uy 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 espérate, vamos a avortar un poco haremos un poco ¿no? eso no va a ver ¿ una entulada aquí? no, es la escadera para llegar, pero... no tiene mucha utilidad esa Hay una ventana aquí ¿Y quién es el que dice eso? No sé quién está diciendo eso ¿Este de aquí? Oh, espera Vale Este es El corazón ya sadique Que me falla Permíteme que te ayude ¿Sabes de algún médico al que pueda llevarte? Ya es tarde Y todavía tengo tanto por hacer La labor de toda mi vida Un tratado sobre los cuerpos celestes Debe ir a la casa de la sabiduría O mis rivales se lo atribuirán y me robarán la gloria Si lo deseas, puedo llevar el tratado en tu nombre Además, mi amado hijo y yo Hoy hemos discutido Muy amargamente Sin su perdón creo que no podría Lo encontraré y lo traeré para que hagáis las paces No Primero el tratado Ayúdame a recuperarlo, por favor El tratado está arriba Así lo haré Mi padre era arquitecto Y a él también le arrebató la gloria a un rival Vale ¿Dónde había subido? Te voy a por ahí, espérese Voy a por el tratado Saltaba sim, salta ¿Cómo? ¿Me he ido a subir? ¿Me he ido a subir? ¿O no? Ahí va ¡Hala ahí, hombre! ¡Hala, duro sí! ¡Joder! Ya cuando se pone duro va a subir En serio tío En serio Esta puerta no estaba de esto Aquí tenemos que subir y saltar hacia aquí arriba Aquí tenemos algo de esto No es que Investigación La mía Este es el comerciante Debería ir a esa guarida de los ocultos Llega la guarida de la silla Lo haremos después de ver si ayudamos primero a este hombre O sea ese cofre ¿Y aquí? Se puede entrar Joder pero es que aquí solo tuvo que hacer el salto de fe Está todo Enmurallado Enmurallado no es verdad Enfocar Siéntate Encontraré el tratado Consta De tres páginas Cada una separada del resto Encuéntralas Por favor Pasas puerta y esa ventana tiene cerrojo por ahí Pues tiene un problema ¿Cómo se entra ahí tío? ¿Cómo se entra este edificio? ¿Cómo se entra este edificio? A descartar eh A ayudar a este hombre No sé cómo ¿Qué demonios se entra aquí? Las has encontrado Ya sadiki Tienes ya Las tres páginas Ah amigo Vale vale Compañero Ya sé Ya sé cómo hacerlo Rodame Me falta Me falta rodaje Vale Tengo la ventana esta Aquí a lo mejor Claro Esta 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 ¿Cómo? Es que claro En otro Assassin's Creed Tendría 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 El arco Aquí tengo arco cómo hago eso? en teoría es con cuchillos, mira vasijas, no hay cuchillos, hay sólo lo de robar a la gente mira ahí, cuchillas, aquí hay buenas cuchillas aquí, me hicieron la máxima, hay que ver, pero en otros sitios no hay, arriba ah, espera, estoy tirando los dardos estoy tirando cerbatanas mucho rodaje no, no, está, tiene, tiene hombre, dura, no dura dos días ahí estás para la actitud de las estrellas no tocar a uno mismo, a lo mejor estoy perdiendo la cabeza pero se me ha ocurrido una idea que tengo que escribirla antes de olvidarla teorías más respetables situan a nuestro planeta en el centro del universo y el sol y las lunas y otros planetas giran a nuestro alrededor pero, ¿y si esta teoría fuese errónea? ¿y si somos nosotros los que estamos atrapados en esa roca y los que giramos alrededor del sol? ya está, lo he dicho me da igual que piense el que estoy loco ya lo he escrito temo que el mundo aún no esté preparado para esta idea así que no puedo incluirla en mis estudios oficiales de todas formas, cuando termine exploraré la teoría con más profundidad, lo prometo carta de médico querido Alma Hany las palpitaciones de tu pecho siguen preocupándome por ello he elaborado una lista de alimentos que pueden ayudarte en tu enfermedad espinacas, garbanzos, dátiles cítricos dulces y ácidos aceite de oliva en lugar de aceite de sésamo carne de pequeñas porciones y sin grasa pan hecho con harina de sorgo nada de harinas de trigo, cebada, anís y arroz si no me haces caso, te garantizo que llegarás a ser abuelo tu amigo, ojalá en Nassir Al-Tusi esta sería la última carta sin enviarle a un padre o hijo queridísimo hijo hay cosas que vale más reescribir que decir que veo agua quizás si lo hubiese hecho hoy, no habríamos discutido deja que te aclare una cosa en efecto, la misión de mi vida ha sido el estudio por eso no me alegra en el corazón tú me alegras el corazón, créeme tras la muerte de mi amada esposa, tu madre digamos que la vida no ha sido fácil para ninguno de los dos cada uno tenemos nuestra forma de huir del dolor somos dos armas perdidas y aisladas aún así, soy tu padre y mi obligación es ser un apoyo para ti sé que no lo fui en el pasado, pero ahora sí quiero ser el hombro donde posas tu cabeza y en el que encuentres la paz cuando estés listo, ven a verme y juntos sanaremos nuestras heridas tu padre que te quiere pero ya está abrí ventana en teoría no hay nada más es eso es esa hoja se levanta el viento hostia empezamos a las cosas antiguas esto es como los otros ases y la hoja está tendré que hacer un reset oh, oh, oh mira aquí hoja esto es tan denso que casi noto su peso vale, me faltaría una bueno ya están cuídalo con el hombre a ver si está ya en teoría no encuentro nada más las has encontrado ya sadiki tienes ya las tres páginas ahí está otra creo las bolsas de estas tío y dónde está baja tendrían que salir por aquí no i don't know sé que tengo dos la tercera no creo que haya contado con nada de eso pero me tenía que ser el icono y vuelque de la hoja antes hasta nos he hecho porque me sale el punto amarillo y tal cual has encontrado ya sadiki tienes ya las tres páginas sé mis ojos pero aquí en teoría no es el ladrón y nada más voy a dar otra vuelta para arriba pero lo último de la señora no voy a estar aquí todo el capítulo en el capítulo la puerta no vamos a salirla aquí no encuentro nada estas cifras escapan a mi comprensión ya están todas debo devolvérselas al astrónomo no 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 mi padre ha trascendido esta vida aterrena su espíritu lo abandonó antes de llegar yo aunque su cuerpo todavía emana calor tuvimos una discusión por mi culpa vine a hacer las paces pero demasiado tarde y tú quien eres un amigo circunstancial he recuperado el tratado de tu padre y ahora te lo ofrezco dijo que era la labor de su vida la la labor de su vida esas fueron sus palabras ya veo y de mí qué te dijo de mí el tratado era lo más importante pero es lo más importante la verdad de que subía al estudio pero no voy a decirle eso al hijo me suplicó que fuese en tu busca pero lo ignoré y decidí garantizar la conservación del tratado para la posteridad para la posteridad la anacala hostia soy su hijo y me has negado a acompañarlo en su agonía lárgate de aquí tu mera presencia me enferma deja que llore a mi padre en paz no sé si se ha sido la mejor decisión ¿no? parece que no completar el trabajo de una vida bueno tenemos que tomar una decisión y hemos hecho eso estrés de la caca uno de dos nos dan un punto de habilidad nos hemos entretenido en ello vamos al escondite los asesinos un punto de habilidad no ha sido para nada realmente un Zabin anda cerca ¿podemos deleitarte con música? unas horas más lárgate la verdad es que no es un problema este guardia si cogemos el estómago ¿qué hacemos? no tiene nada que hacer aquí vamos a ver escondite vamos a ver vamos a ver la ganas de sacar la cuchilla pero bueno hay que comportarse un poquito también ¿no? de vez en cuando bueno hay un pergamino de estos aquí al lado ¿está de camino? lo hemos retirado se anuncia que mañana al caer la tarde se celebrará un certamen musical abierto al público entre los participantes habrá artistas de la escuela de Arib al-Mamunay mira la guarida el califa os invita a disfrutar del talento explora la zona los mejores estrellas nacientes de bastard han denunciado un milagres en el canal bandidos cada cual cuide de su seguridad yepa hostia no no, no, no ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? que no quiero nada hombre que no que no yo quería esto perdón caballero ¿qué dices esto? hostia que me la lía es que se dio al caballo venga vamos a ver quién está la guarida de Abasilla veo que la nueva guarida de Abasilla está bien custodiada por un Rafik siempre alerta y dispuesto ¿Basín? me has asustado estaba leyendo poesía ¿de quién? son de la poetisa de la corte Seijidari sus palabras son trinos del paraíso sí, conozco su obra mi amiga Nihal y yo nos colábamos en la casa de la sabiduría cuando éramos jóvenes nos pasábamos las horas leyendo sobre dioses y genios adoro este lugar la casa de la sabiduría ya no es lo que era ¿no está allí nuestro amigo Ahmad ibn Musa? si no recuerdo mal volvió al taller que tiene en ese lugar sí le envié un mensaje para que ayudara a organizar esta guarida nunca respondió y mis espías no lograron dar con él ha pasado una semana y nadie sabe dónde está ¿con qué? falta uno de los célebres Banu Musa de la casa de la sabiduría sí ve allí y averigua qué ha sido de él así lo haré vale abrir Hamad ibn Musa el más brillante de los hermanos despacho en la casa de la sabiduría tenemos que ir a la casa de la sabiduría del centro de sabiduría universal por el prestigio de Baddak que está en el despacho de Hamad en la casa de la sabiduría estáis puntita la vela ahí ahí 260 metros humo en la casa de la sabiduría a qué se deberá el humo este ese humo de allí al fondo el burrete esa de la sabiduría perdón 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 que si están quemando algo calma por favor hubo un pequeño incendio pero se ha sofocado es la ira de ala casi todos los libros están a salvo ya no hay peligro anciano como se originó el fuego anciano fácil fajim es viejo tanto como la casa de la sabiduría que dirige perdón ustadi he hablado sin pensar puedo ayudar no las brigadas del administrador de agua sofocaron el fuego a correr quien inició estos fuegos rufianes supongo enemigos del califato más exactamente qué clase de libros han quemado es pronto para saberlo tal vez lo sepa el conservador de los libros dónde está jamás estoy buscando a ahmad ibn musa ah sí tiene aquí el taller pero hace tiempo que no hablo con él la paz sea contigo venerable me iré nos ha ayudado nada todavía he de encontrar a ahmad ibn musa pero también necesito hablar con el conservador de libros en la biblioteca no 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 vale vale vamos al taller de jamás nos tenemos que investigar aquí saludo saludos ya am ¿sabrías decirme dónde está el erudito ahmad ibn musa? ah el más intrépido de los banu musa tiene el taller justo detrás de mí gracias ya am vasim eh nueve dedos por aquí nijal ¿qué tienes aquí ladronzuela? un libro por lo menos pude salvar uno del fuego como te sorprendan robando me cortarán un dedo no espera toda la mano no no tiene gracia pues no te rías he entendido estás de mal humor y yo tengo tareas que hacer ninguna que te ataña oh cosas de los ocultos ¿qué te toca esta vez? ¿apuñalar? ¿robar? ¿apuñalar primero y luego robar? esa es tu especialidad nijal habrás perdido un dedo pero todavía sabes dar donde duele un poco de tonta la nijalista ¿no? con tanto libro y herramienta parece la estancia de Ahmad ¿dónde estará? a Ahmad se lo han cargado mire la puta hay que fijar los soldados que hay arriba no vale vale pero esta la mueves al de la derecha no es alto Ahmad estaba trabajando en algo nuevo ¿pero en qué? La carta dice que estos libros eran para Ahmad. Herramientas para medir, como las que tenía mi padre, pero son de Ahmad. Ahmad siempre firma su obra. Esto es de su autoría, sin duda. Diagramas, herramientas mecánicas y curiosidades. Es el taller de Ahmad, seguro. Pero, ¿dónde puede estar? Perdón, ¿puedo ayudarte? Estoy buscando a Ahmad ibn Musa. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Quizá pueda ayudarte. Sígueme. Venga. ¿Me irás a llevar donde los guardias? Es posible, ¿no? ¿Es tu primera visita a la Casa de la Sabiduría? No. Solía colarme con una amiga cuando éramos pequeños. Aprendimos a leer solos en la biblioteca. Todos los jóvenes deberían seguir tan digno ejemplo. Los conservadores que nos echaban de entre los estantes a diario no pensaban igual. Solo hacían su trabajo. ¿Y qué estudiabais en la Casa de la Sabiduría? Yo, la poesía y las historias heroicas. Mi amiga. Prefería a los dioses paganos y la magia oscura. Interesante. ¿Y seguiste tu pasión de juventud para convertirte en erudito? ¿Con el mundo entero esperándome? No. Podría decirse que soy un hombre de acción. Anda. Vaya. ¿Y tu amiga? No, no. Ella sigue buscando algo. ¿De qué se trata? No sabría decirte. Qué pena. No estamos lejos. Vamos, deprisa. ¡Guardias! ¡Ayuda! ¡Me atacan! ¿Eh? ¡Mentiroso! Había yo. ¡Hockeado! ¡Me buscas! ¡Ahora vas a morir! Ya. Estén pillado aquí. ¡Cómo? ¡Eso! ¡Ese aniquilaré! ¡Te voy a aniquilar! ¿Ale? ¡Está lo mirando! ¡Me avistala! ¡Eso es solo que soleil de vacanas! ¡Cuidado mi! ¡No! ¡Ah! 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 МУЗЫКА ¡Vamos a morir! ¡Aaah! ¡Pasa un sitio, va! ¡Ven! ¿El otro murió? ¿El otro murió? No sé, ¿no? ¡Venga ahí! ¡Tengo nuevo el día! ¡Venga la estamina, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inténtalo otra vez! ¡Cae! ¡En el olvido! ¡Otra vez! ¡Ja! ¡No le ganan la espalda, tío! ¡No le ganan la buñebre de la espalda! ¡No le ganan la buñebre de la espalda! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Dónde está el país? Ah, que te has quedado aquí No me hieras, por favor Me llevaste a una trampa Debería matarte aquí mismo A menos cortarle la barba Entonces habla ¿Dónde está Ahmad ibn Musa? Señor, por favor No sé dónde está De verdad que no ¿Por qué me tendiste una emboscada? Fue él Él me obligó ¿Quién es él? Dudo que Ahmad No conozco su nombre Además, siempre lleva máscara ¿Y qué quiere ese enmascarado? Me ha ordenado que aleje a todo el mundo Del yacimiento de la Casa de la Sabiduría Si no... Si no, ¿qué? Me abrirá la cabeza Como al resto Por favor, indulta al pobre Hamid ¿Dónde está el yacimiento? Fuera de la ciudad En una zona agreste Mira Te dibujaré un mapa Yo me lo cargo Vale, que no esté Este mapa me llevará hasta el yacimiento Vale, que no te vea otra vez Vale, que no te vea Vale, que no te vea Este es el yacimiento No sé, sin descubrir La situación Vale El mapa, 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 mapa La arriba ¿Dónde es? No me sale tal cual todavía Te borran Venga, ahora dime dónde está Mundo ¿Dónde está eso? Ah, esa es una foto de alguien No me sale Tengo que ver el inventario, el mapa ¿Dónde está? ¿Este es el mapa que me ha hecho el tío? No entiendo el mapa Entiendo el río Otro río Y en medio de los tres ríos En medio de esto Tiene una palmera Esto va a encontrarlo Este o este Amir proporciona un mapa de excavación de la casa de la sabiduría Vista en el centro Localizo la excavación Es imposible Es imposible, tío El dibujo es tan mal hecho En contra de los dos Voy a ser perfectamente bien ¿Qué otra investigación tengo? ¿Esto no? ¿Esto no? Voy a cargar algo Porque es que no tengo ni idea Encontrarás el mapa de Hamid en el menú de investigación Ver detalles Ha recibido un mapa de muestra en el lugar de excavación al que suroeste Bagdad También hay un oasis de camino Al sur oeste de Bagdad Vale, estoy entre dos De fuera de las murallas Y entre dos ríos Fuera de las murallas Y creo que es aquí Hay un oasis Es decir, el oasis es este Y creo que es aquí Toma, compáñalo Aflojo el camello este, tío Ahora ¡Vamos! 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 puesto el uno ahí, pero podría ser perfecto qué ves tú es ahí, fijísimo excavación localizada una excavación inmensa no marca nada Aikido y hay un montón de gente ¿estoy yo? ¿estoy yo? no marca más una excavación inmensa ¿qué estarán tramando? tienen a mercenarios vigilando el yacimiento habrán encontrado algo importante ¿cuánto nos van a pagar capitán? nos van a pagar de una forma u otra no tienen gran cosa que robar no puedo marcarlo no puedo marcarlo no nos puedo matar a estos es eso para hablar tienes pinta de ser el líder de estos curtidos soldados te pagarán no tanto como querríamos cobrar te lo aseguro ¿aceptarías un encargo mío? tal vez ¿en qué consiste? ¿ves a esos hombres del califa de ahí? necesito ayuda con ellos algo se nos ocurrirá un minuto 3 va hablas como un mercenario de verdad toma esta muestra de aprecio eh es un trabajo honrado vale vamos para aquel lado oh perdón, perdón joder, sube esto tío no podía no no eh eh ya ya morirás menos cuando te haya arrancado los ojos eh ah vamos vamos por ahí tío así Aquí no hay nada interesante. Seguiré buscando. Cuidado a la gente es muy chivada. 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 Cuidado a la gente. Cuidado a la gente es muy chivada. Cuidado a la gente es muy chivada. Cuidado a la gente. Cuidado a la gente es muy chivada. 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 S. Pedro que ahí es muy chivada. Cuidado a la gente es pobreza. A ver, debería subirlo por donde quisiera él, pero no quiere. Hace el remoto una vez. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. En el siguiente supongo que completaremos esta historia de investigación. El punto del doctor y el punto central. Supongo que este círculo lo completaremos. No habrá un enemigo tal cual como estos. Quizás algunos y un poco de esto. Pero vamos a ver cómo se resuelve. No sé qué tan grande será el círculo este. Tiene límites. Por aquí ya abajo no puedo ir. Así que no sé cuántos enemigos me quedarán. Simplemente queda descubrir aquí quién habrá. Y bueno, pues al final no. Veremos cómo avanza la historia de Assassin's Creed Mirage. Espero que os haya gustado este video. Si os habéis de darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.